Una víctima más. Lamentablemente, el viernes 30 de octubre, en horas de la noche, se reportó una persona fallecida por atropello en el sector de Loma Verde, en Pérez Celedón, carretera interamericana Sur. Se trató de una mujer adulta de apellidos Naranjo Solano. Este atropello se registró en el tramo de ampliación entre San Isidro el General y Palmares. A ese deceso, lamentablemente, se suman dos más que se presentaron el fin de semana tras anterior. Se trató de una mujer adulta mayor 74 años de edad, identificada como Mireya Rojas, quien murió atropellada en la Ruta 2 por el sector de las Juntas de Pacuar. Y un hombre no identificado por las autoridades también murió atropellado igualmente en la Ruta 2, pero por la entrada a la comunidad de Repunta. El dolor llega a la familia, lamentablemente, por atropellos. Recuerde estos consejos. Camine siempre por los lugares destinados para el tránsito peatonal y para su seguridad. Pare, mire, escuche y cruce. Cuando necesite atravesar la calle, utilice solo los cruces y pasos para ello. Hágalo después de haber comprobado que no venga ningún vehículo cerca. Jamás cruce en diagonal, puesto que tendrá que estar más tiempo en la calzada y así será más vulnerable a un atropello. Espere el verde en el semáforo para peatones y observe a sus lados por cualquier conductor despistado. Nunca se confíe. Es recomendable que personas con discapacidad, adultos mayores y niños estén acompañados de un adulto en la vía. Además, los menores de 10 años deben cruzar la calle tomados de la mano de un acompañante siempre. Evite usar el celular mientras cruza, ya que reduce el enfoque de visión mientras mensajea o realiza cualquier actividad en este aparato. No se arriesgue cruzando apresuradamente o corriendo entre el tráfico. Una moto o un vehículo pueden no verlo y causar un accidente. Nunca cruce entre vehículos estacionados o detenidos.